Mi nombre es Ángela Hernández Balán y deseo que en nuestro México del futuro, bueno pues mi opinión es que la verdad es que deseo que tengamos un país limpio, que no haya basura, porque con el paso del tiempo nos afectaría, yo creo que a todos. Y pues la verdad también lo que quisiera es que no haya violencia, porque sabemos que hoy en día escuchamos que hay muchos robos, secuestros y pues eso yo creo que a nadie nos gusta, queremos vivir en un México seguro y feliz, más que nada por el día de mañana de nuestros hijos o algo así. Gracias por ver el video.